La evolución es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. La inteligencia artificial está aprendiendo y rediseñando cada vez más su propia capacidad de comprender todo nuestro sistema para resolver problemas complejos. Hoy la próxima revolución ya se está materializando y traerá consigo uno de los cambios más importantes para la sociedad moderna. ¿Cómo será el mundo en 2023? Creemos que para entonces la guía estará integrada en casi todas las facetas de la vida diaria, pero para averiguarlo daremos un pequeño resumen de las principales tendencias en el campo de la inteligencia artificial en 2022. En 2022 vimos un aumento en los usos y aplicaciones de estas tecnologías en casi toda industria y negocio, desde automatización de procesos de marketing, gestión de áreas y proyectos o procesamiento de datos. Pero quizás lo más importante en 2022 es la aparición de modelos de código abierto open source, los cuales han logrado romper con la barrera que antes existía entre el público y estas tecnologías, ya que se han puesto a disposición de cualquier usuario. Entre las más destacadas tenemos los generadores de diseño digital que generan verdaderas obras de arte en base a comandos específicos. De entre los más destacados tenemos My Journey con su actual versión 4, Dalí 2 y Stable Diffusion entre otros, los cuales son un parteaguas en cuanto al mundo del diseño y el arte en sí, y nos trae consigo nuevas interrogantes e incluso disputas filosóficas, pero sobre todo abre un nuevo abanico de posibilidades de creación, inspiración, investigación y muchísimas herramientas que aún están por explorarse. Así que si eres un artista no te exaltes, pues aún hay mucho por trabajar dentro del área. Además puedes tener por seguro que se abrirán nuevos nichos en torno a todos estos avances, por ejemplo, diseñadores especializados en perfeccionar estos comandos, así como una nueva oleada y concepto de diseño basado en IA. Además, quién sabe, quizás el trabajo y la interpretación humana se revaloricen. Otra de las tendencias más destacadas es sin lugar a duda la capacidad de la IA para comprender el lenguaje. Esto incluye comprender el contexto del idioma y ser capaz de responder preguntas al respecto. Tenemos muchas herramientas y aplicaciones trabajando con estos sistemas, pero de entre ellos destaca notoriamente Whisper. Whisper es un nuevo modelo de inteligencia artificial capaz de transcribir podcast, conversaciones y entrevistas. Es de código abierto y está bajo la tutela de la empresa OpenAI, pero realmente es sorprendente el nivel al que traduce, muy similar a la capacidad del ser humano. Como ves, existen bastantes innovaciones a las cuales prestarles atención. Sin embargo, podemos concluir con que el mayor avance en 2022 fue la llegada de estas tecnologías a dominio público, debido a las fuentes de código abierto. Hoy en día cualquier persona puede disponer de estas herramientas para hacer más eficiente su estilo de vida, y para el 2023 veremos un crecimiento exponencial del uso diario de estas tecnologías. Nos acercamos a modelos más fáciles de entender y probablemente por fin veamos avances en cuanto a vehículos autónomos, aplicaciones para la industria musical, aportes en medicina y quizás hasta aportes en materia de ecología. Si te pareció útil esta información regálanos un like y suscríbete al canal. Estaremos compartiendo información fresca sobre estas tecnologías. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!